Sebastián Yatra cumple 26 años ¡Órale! Después de tantos dimes y diretes de que si Yatra tronó con su novia argentina, Tini por culpa de la guapa mexicana Dana Paola varios famosos unieron sus voces para mandarle un saludo cordial por su cumpleaños entre ellos, la misma Dana Paola ¡Muchas felicidades! ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes Por ahora también un like sería chévere